Yo siempre quise estudiar, no era UTEP en ese entonces, Texas Western College y los mineros, o sea, había cierta afinidad por la cuestión de la metalurgia, entonces el colegio de minas y no sé, me fascinó, me fascinó, y yo nunca pensé en ningún otro lado, más allá que a Texas Western College y entré y ahí viví muchas experiencias, ahí fue donde yo estaba en clase cuando mataron al presidente Kennedy, pasábamos por Texas Western College y no nos íbamos, bajábamos a La Paisana y nos llevaba a ver los puentes que están ahí en San Azar y ahí me acuerdo, eran los miércoles y iban a lo que era en aquel entonces se fue y compraba pan de caja con salchichón, con chiles, o sea, íbamos y comíamos ahí, hasta que no pasaba, primer tren, hasta entonces nos íbamos, estamos amados, a veces me se va a hacer mucho tiempo, pero estamos ahí vacilando y luego, ay, mal tren, pues a ver cuántos carros van, no, pues que una máquina, dos máquinas, cincuenta carros, y todos emocionados y contentos y ahí comíamos y una sandía y me organizábamos otra vez, pasábamos por Perú, no, pues sabes, no cambies, y no sé, yo creo que, pues a lo mejor fue parte del deseo de, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, y luego Texas College of Mines, es que se veía algo grande, algo atractivo, muy atractivo, y este, yo creo que se me, esa semilla que, nomás por pasar por ahí, en ese mes de corriente, porque si me acuerdo muy bien de las chiquitas que nos hicimos en la boca, y este, y me fascina, me fascina, me fascina, yo creo que, y bueno, no hay otra más que ahí, que ahí, pobre, con sus amigos, que tienen sus hijos de crianza, que sus hijos han salido de ahí, así como los míos, este, y todos expresan, todos saben muy contentos de ellos, yo creo que algo hace, yo te, perdón, perdón, que hace, que, no, no, no sé, si, si, se ha aprendido, o sea, lo vivido, no, no, pongo luego exactamente por qué razón, pero todos saben contentos de ellos, y yo creo que si, 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 si yo le dijera algo a Yute, aparte de crecer, porque ha crecido mucho, pues, cuando estamos, es una cosa chiquita, es enorme, edificios por todos lados, se pierde uno ahí, es que, que, que siga, que siga, ese, ese trato especial, a lo mejor, a lo mejor, puede hacer que, que Yute tenga algo especial para el latino, por eso es que hay tantos latinos, tantos mexicanos, de todos, no solamente, sino de Centroamérica, de Sudamérica, es una, es una, se siente uno, este, cómodo, este, como que da uno la bienvenida, como que, es parte de Yute, como que, como que, es importante, como que, y se queda uno con eso, eso no, eso no es nomás por leerlo, sino eso, eso tiene que vivir para poderlo, poderlo sentir, no, no, nada más leído, entonces, yo creo que, que Yute no ha perdido eso, es, es, una unión, una, una, un ente, un ente de personas, un conjunto de edificios, gente, maestros, todo, que también está en la comunidad, porque la comunidad está bien, está bien interaccionada con Yute, todo el mundo, vistiendo, o sea, o sea, o sea, hay juegos, y se hace el relajo, o sea, como que es una familia, y es contagioso, es contagioso eso, y no me ha pedido Yute, pero tú tienes todavía, a pesar de que ha crecido mucho, entonces, este, yo estoy seguro que, por ejemplo, mi hijo, el mayor, dice, mis hijos a Yute. ¿Planean continuar con la tradición? Tradición, entonces, algo hace Yute bien, yo pienso que, ojalá que, que lo siga, y celebro que, no solamente, sino que dure otros 200, un montón de años, ojalá, nosotros no lo vamos a ver, pero, pero siempre, siempre que pase algo en Yute, siempre que paseamos por Yute, porque el edificio donde yo iba, ahí está todavía, pero es un museo, vamos, vamos a sentir ese calor, yo lo siento en la persona, mi esposa también, entonces, estoy seguro que, Mike, yo sé que lo siento, así que, algo hay ahí, muy, muy interesante, algo está me siento.